La presidenta de la Federación Turística de Lanzarote, Susana Pérez, ha mostrado cierto optimismo en cuanto a las reservas turísticas realizadas en nuestra isla para este periodo de Semana Santa, que dará inicio este fin de semana. Sin embargo, Pérez cree que el conflicto en Ucrania sí está pasando cierta factura. Bueno, afortunadamente, pues vamos viendo una llegada de reservas. Se ha ralentizado, hemos de decirlo, sin lugar a dudas, con obviamente la invasión de Rusia a Ucrania, no tanto en el inicio de la invasión, puesto que pensábamos que no iba a tener mayor trascendencia de la que lamentablemente está teniendo. Entonces, en el mes de febrero, una vez que se levantaron las restricciones principalmente a los británicos, esa flexibilidad con respecto a la vacunación, la alternativa del PCR para los niños de 12 a 18, ahí se vio, sin lugar a dudas, un revulsivo en las reservas principalmente del mercado británico para la Semana Santa, lo cual fue muy positivo. También el mercado nacional se iba activando, pero, como digo, hemos visto cómo en las últimas semanas, lamentablemente, pues con motivo de esta invasión, pero sobre todo por la consecuencia que está teniendo en los precios y el impacto también, por tanto, en la economía y en los bolsillos de las familias, se ha visto ralentizado. En cuanto a los meses de mayo y junio, la presidenta de la patronal hotelera ve cierta incertidumbre. Unos meses por delante de incertidumbre, positivo en el sentido de que la gente tiene ganas de viajar en todos los sentidos y por parte de todos los mercados y países, el nacional, el británico, el francés, el alemán como importante potencia económica, se está viendo afectado, sin lugar a dudas, por esta crisis, por la invasión, sobre todo por la dependencia, como bien sabemos, del gas ruso. Por tanto, iremos viendo cómo afecta de manera directa en su economía y, por tanto, obviamente, el impacto en los viajes. En cuanto a la subida de los precios de la luz y del combustible, Susana Pérez cree que afectará al coste no solo de los hoteles, sino también a los de las empresas complementarias, como pueden ser el transporte, la industria o la hostelería.